Qué anuncio, ¿no? Qué día maravilloso. Hoy tuvimos el aumento salarial que es tan esperado por toda la comunidad educativa de un 42%. Esto marca, señala, que tenemos un conductor que verdaderamente se ocupa y se preocupa del pueblo trabajador. ¿Conformes? Mirá, más que conforme. Imaginate vos que a nivel nacional tenemos un índice menor y en Formosa hay que destacar estos logros. La verdad que muy contentos y realmente orgullosos de poder tener esta posibilidad de diálogos, intercambio con el Ministerio de Economía, con el señor gobernador, para ir avanzando y pensando cómo recuperar el salario de los trabajadores. Y en este aspecto, este incremento del 42%, como bien se ha manifestado en el anuncio, supera algunos puntos lo que está previsto por inflación. La verdad que es un gran esfuerzo en la provincia, en beneficio de los trabajadores y la verdad que nos pone muy contentos. Nosotros hemos cerrado la paritaria nacional hace muy pocos días atrás en un 34.6% y haber llegado acá en la provincia un 42% verdaderamente nos marca un buen piso, una buena decisión política y voluntad política del gobierno para ir avanzando en la recuperación del salario. La idea es ganarle a la inflación. Una inflación que prevista, pero que siempre termina quedando más atrás, prevista para este año de un 29%, esto hace que estemos pensando en ganarle a la inflación. Creo que es un anuncio que está por encima de las paritarias logradas a nivel nacional y de los anuncios que hicieron otras jurisdicciones del país. Creo que es muy importante, muy oportuno, además, ha cubierto nuestras expectativas como sector y agradecido. Yo creo que este incremento para los empleados públicos y sobre todo para los docentes es más que importante. Estamos muy halagados de recibir este aumento, que es un aumento superador a cualquier otra cifra. Eso va a venir a paliar la situación del bolsillo del trabajador, porque también va a alcanzar a los jubilados y al personal activo, igualmente para el escalafón general de empleados públicos. ¿Qué piensa de los sitios que se agregaron en el salario docente en la paritaria nacional? Por ejemplo, la conectividad. No, eso no trae un alivio terrible, porque hay lugares en donde esa accesibilidad no es alcanzada por la mayoría de la gente, entonces no va a traer un alivio terrible para el docente para que pueda trabajar, si es necesario, volver a la no presencialidad y trabajar en forma virtual. Esto es un anuncio espectacular, no podemos descifrar de otra manera, ¿no es cierto?, de que es un 42%, estamos hablando casi del 50% de aumento para los trabajadores estatales, previendo, ¿no es cierto?, de que se está hablando de un 29% durante el 2021 de la inflación y esto supera por lejos esa diferencia, ese porcentaje. Y bueno, esto va a traer aparejado, no solamente el bolsillo del trabajador, sino también en el circuito financiero de la provincia, donde va a circular mayormente la economía, ¿no es cierto?